¿Qué es el pescado seco? Lo que pasa es que esta es la temporada donde el pescado va a llegar en el momento oportuno, nada más que no viene con los precios del año pasado, pero sí con un costo un poquito más alto, pero creo que cuando la gente mira que es muy alto, ellos establecen el precio, el consumidor establece el precio cuando está muy alto. O sea, ¿no hay pescado seco aquí en el mercado, por ejemplo en el Danding, pero sí hay mariscos, camarones, caracol, jaivas? Tenemos de todos los mariscos hasta pulpo hay aquí, tenemos mareño, pescado mareño, así como pescado, tilapia, tenemos camarones, tenemos langosta, son productos de primera calidad que vienen del sur y aquí los tenemos, ¿verdad? Así como también las carnes que tenemos son de los quesos que tenemos aquí son de Olancho, también tenemos queso nicaragüense y tenemos también verduras de primera calidad y los precios contra los otros mercados, estamos dos lempiras abajo en casi todos los productos de consumo como es la verdura. ¿Quiere decir que aquí en este mercado, Ricardo Ruiz, ya están preparados para recibir a la población en esta Semana Santa? Claro que sí, ya estamos listos y estamos listos en todos los aspectos, ¿verdad? Jorge Pérez, Gustavo Bardón